Se acordó otra extensión a último minuto. ¿Cuáles son los beneficios de estas 24 horas adicionales? Bueno, al menos tenemos un tiempo sin que se reanuden las hostilidades. Y creo que eso es lo más importante para los civiles en el área en este momento. Además, tendremos más tiempo para averiguar qué sucederá con los rehenes restantes. La tregua se extendió prácticamente a último minuto, cinco minutos antes del horario límite de las 7 a.m. Y según lo que sabemos, Israel y Hamas a través de Egipto, Estados Unidos y Catar, estuvieron hablando hasta altas horas de la noche para tratar de resolver esto. Y Estados Unidos está presionando a Israel para que continúen las conversaciones, mientras que Egipto y Catar están presionando a Hamas para que haga lo mismo. Al mismo tiempo, tenemos a muchos líderes regionales que quizás estén presionando por esto. En las últimas 48 horas, Arabia Saudita ha estado trabajando con Irán para contrarrestar algunas de las fuerzas que están en Israel y Hamas. Y Estados Unidos también es parte de esa conversación, específicamente Anthony Blinken. ¿Qué se obtiene de esa visita? Bueno, básicamente, lo que sucede es que los líderes de Arabia Saudita y de Estados Unidos están tratando de mantener la calma en la situación. Irán lo hace a través de sus representantes. Arabia Saudita le está pidiendo a Irán que por favor trate de mantener la calma y le está ofreciendo algunos incentivos para su economía, que no está pasando por un buen momento. Y por otro lado, Estados Unidos, con la tercera visita de Blinken, está tratando de presionar a Israel para que cuando se reanuden las hostilidades, haya una búsqueda más específica y enfocada de los líderes de Hamas. No creo que nadie espere que haya un evento como un alto el fuego interminable. Pero lo que está sucediendo ahora es que hay muchas personas que se han mudado de la parte norte de Gaza a la parte sur. Así que lo que tenemos en este momento como resultado de toda esta situación es una crisis humanitaria. Y la gente está tratando de evitar que se convierta en una catástrofe humanitaria. Catastrofe.